Hola, hola, hola. Hola. Bueno, ahora como es habitual, yo me retorno a la sala buscando manos levantadas. Esto es trampa, los entornos. Hay una cosa que estoy de acuerdo contigo y coincido en lo que dice sobre el charco, pero hay una cosa que a mí me preocupa. Es decir, una cosa es cómo hablamos con el particular, incluso cómo hablamos con el ciudadano. Cómo hablamos con el político, con quien tiene la capacidad de decisión en el Parlamento, de llevar la homeopatía, por ejemplo, a la seguridad social, para explicarle que eso no debe ser. Sin despertar su disonancia conmigo. ¿Tú con el político no tienes nada que hablar? ¿Cuándo vas a hablar con un político? ¿Tú hablas con político? Sí. Qué brazo. Tienes que pensar una cuestión ante todo importante, que es que el político está sujeto, ¿se me entiende bien? Está sujeto a una disonancia cognitiva diferente, que es la disonancia entre sus creencias y la necesidad de obtener representación, de obtener votos. Yo no hablaría tanto con el político como hablar con gente para asegurarme de tener un apoyo suficiente para ser significativo para el político. El político, a fin de cuentas, es una persona que se mueve por una opinión y no por una ideología, por una opinión grupal. El político lo que intenta hacer es oler el viento de la opinión y posicionarse a cabo. ¿Puede ser útil hablar con un político? Supongo que sí, pero si el político ve que mayoritariamente la sociedad está a favor de la homeopatía, definirá la homeopatía. Si el político ve que la sociedad está en contra, lo estará en contra. Los cambios sociales no se dan porque un político los impulse, el político los impulsa porque hay una masa detrás de la que él cree que puede obtener ese beneficio y por tanto es ahí donde tenemos que centrar la divulgación para cambiar la opinión pública. Si la opinión pública cambia, la ley cambia. No empezó a haber una ley de aborto en España porque un político ha adelantado su tiempo y dijera vamos a dejar que las mujeres decían cuándo vienen a abortar. Hubo un aborto, una ley de aborto, perdón, porque hubo una masa social que presionó en esa dirección y de cambio se evidenció en el necesario. ¿No estás de acuerdo? No. No, no, no por una razón. O sea, yo solamente oír a la mato. Las cosas que está diciendo van tremendas. Eso es algo que merece inmediatamente hacer un lobby inmediato con ella. Pero es que tú no puedes hacer un lobby si no tienes un respaldo detrás, porque después no eres nadie. ¿Por qué te va a hacer caso a ti? A mí no. Cuando yo hablo de mí, no hablo de mí. Yo no soy nadie, ni ninguno de los que estamos aquí somos absolutamente nadie. Generalmente cuando hablo de un político va a ser el nombre de un grupo social, de una organización, de una asociación, lo que sea, y generalmente se te escucha cortesmente. Por supuesto, no te hacen ni puñe, pero eso es innecesario. Eso poco es cierto, ¿no? Pero sí que sería interesante tener alguna técnica para llegar a ellos de una manera que no sea decirle oye, tú es un normal, te estás dejando poner el poco por el lobby farmacéutico o el lobby en el turno y yo vengo aquí a contarte la razón y la verdad en plan evangélico, ¿sabes? Pero es que él no se está dejando comer el copio, se está ganando la vida. Quiero decir, estamos en un país donde hay una cátedra de homeopatía en la Universidad de Zaragoza, ¿es correcto? Ya no. Ah, ya no. Bueno, pero mientras lo hubo alguien ganó dinero con eso, ¿no? ¿Y por qué dejó de haberla? Presión de ARP. ¿Presión de ARP? En el sentido de que movilizaste insuficiente opinión en escala de ser significativo. ¿Cuántos socios tiene ARP? Muy pocos, 300. 300 socios. Pero el estándar a lo que se organiza fue FITRA. Ah, o sea que movilizaste a más gente. Sea lo que sea, no hay cátedra. No, sea lo que sea, no. ¿Movilizaste a más gente o no? Muy bien, movilizaste a más gente, no hay cátedra a la misma. Y hay un par de másteres que se van a dar que ya no se dan, porque se organizó tal estándar en la opinión pública de Zaragoza que no fueron. O sea que movilizaste a más gente, ¿no? ¿Cómo? A eso me refiero, chiquilla. Quiero decir que muy poca gente a veces puede conseguir que se mueva. Claro. Pero lo decisivo no fue tu persuasión sobre el político. Lo decisivo fue tu persuasión sobre lo que eran, que es lo que estoy diciendo, cojones. ¿A qué le pongo a hablar mal y tal algo? Ponte, ponte. ¿Más preguntas, por favor? Hola, buenas. Vamos a ver, primero lugar, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Tendría muchas cosas que decir, pero me voy a centrar únicamente en tres cuestiones. Un comentario y dos preguntas. El primer comentario hace referencia al desarrollo de los cultos y cómo los cultos se van volviendo cada vez más fanáticos. Uno de los efectos que se han descrito también es el efecto de, no se diría, el friamento evaporativo. El hecho de que a medida que se va ocurriendo mayor disconforme, mayor desconfirmación de los fundamentos fundamentales del culto, la gente un poquito más cabal va abandonando y solo se quedan los más chalados, los más fanáticos, los más locos. Y esto poco a poco va haciendo que el culto sea cada vez más, digamos, inmune a desconformidad. En segundo lugar, la pregunta, el comentario también, que viene a lo que has dicho sobre Richard Dawkins y toda esta gente y demás. Bueno, es cierto que hay un efecto de que, de otras maneras, esto como el efecto de palo y canadónica. Hay una serie de personas que lo que están diciendo es, no, te equivocas, no, que es mi puta idea, no, esto es falso. Y luego otras personas vienen y un poco más por detrás, un poquito más de manera más amable, pues hacen el efecto de desactivación de estas creencias. Pero hace falta que, en esta medida, no sé si piensas, no sé si piensas que hace falta también un efecto de palo. Es decir, que estas personas se enfrentan al hecho de que estas creencias que muchas veces toman como automáticas, y sí, es cierto, claro, ¿cómo no va a funcionar la astrología? Por supuesto que funciona. Pues hay gente que le den palo y le digan, no, eso es una chorrada, y el efecto del palo, digamos, tenga ese efecto que los hace más, con más manos izquierdas, si se quiera, pues puedan desactivación. Y por último, el último comentario pregunta, ¿hasta qué punto, de hecho, ¿hasta qué punto podemos aplicar esta misma, esta idea a nosotros mismos como escépticos? Porque una de las creencias que la he encontrado es que esta disonación cognitiva, por supuesto, como muy bien dices, es universal. Nosotros mismos, claro, a veces, si a veces estoy discutiendo con personas que son escépticas, o que sé, tienen resultadas escépticas que aplican estas cosas, pero son susceptibles también. Y uno de los efectos que se ven, con esto termino, es el hecho de que muchas veces estamos discutiendo con gente cuyas habilidades de razonamiento son aquí, son más o menos malas. Pues, como nosotros dominamos algunas técnicas de discurso, más o menos hábiles, creemos que tenemos muchísimas más habilidades de las que realmente tenemos. Y a veces, nosotros mismos, o entre las comunidades escépticas, digamos, nos encontramos con gente que no es tan escéptica como debía ser. Y hasta qué punto, el conocimiento de esta disonación cognitiva, esta estética de distancia cognitiva, nos permite, digamos, simulizarnos a nosotros mismos frente a la disonación cognitiva. ¿Qué ha dicho? Vale. A ver, te contesto en cuatro tiempos. A ver, primero, el efecto que tú mencionas de que las desconfirmaciones quitan a los miembros más cabales y dejan a los miembros más duros es verificable, pero piensa que la cabalidad, esa palabra me la acabo de inventar, piensa que la cordura no tiene tampoco mucho que ver. En el grupo de la señora Kitsch había gente que cree creer lo que viene siendo creer, pues tampoco creería mucho, pero es que mi mujer se cree esta mierda. O yo es que mi madre me reprime y me tiene hasta las dos de la mañana, había uno así, y entonces yo lo que quiero es escaparme para no tener que volver pronto a mi casa. Y no necesariamente sé ese efecto. Claro, también piensa que este ejemplo es excepcional. La señora Kitsch probablemente fuera estipofrénica, que podía voces. En fin, eso ya no es ni disonancia ni historia. Eso es que es una enfermedad mental que está lo bastante articulada como para poder persuadir a otro de que su durmilla es cierto, pero piensa también que eso fue posible porque era un momento muy concreto que culturalmente hacía la gente susceptible de creer en esas cosas en un país susceptible de creer en estas cosas. A día de hoy, seis o siete de cada diez americanos creen que lo sobrenatural existe en alguna manera. Punto. Lo llame Jesucristo, lo llame Somni, lo llame Poderes Psíquicos, lo que sea. Las cantidades de personas que creen en estas cosas son alucinantes. Punto número dos. Referente a lo de la necesidad del palo. Las investigaciones de Festinger a ese respecto siempre dan el mismo resultado. El palo refuerza la convicción de la persona que lo recibió. No hay duda. No hay ninguna confirmación, ni me parece que pueda haberla, de que el darle un palo ablande a la persona y la haga susceptible a nada. Nunca, jamás, ever. Y te lo dice uno que le encanta dar palo. Me encanta, se chifla. Porque me siento muy superior a todo lo demás y se me pone como un enano haciendo el cristal la manía. Pero no sirve. Una cosa que creo que dije en la otra conferencia es que tú puedes intentar tener razón o conseguir que las cosas se hagan bien. El palo tiene razón. La zanahoria consigue que las cosas se hagan. Los cambios en la opinión de los indecisos particularmente vienen siempre mediante el razonamiento no agresivo porque además piensa que culturalmente identificamos las opiniones fuertes como una agresión y el agresor siempre es malo. Con lo cual, cuando una persona indecisa ve a un magufo hablando de bueno, es que claro, las energías, los misterios, todas estas cosas que no conocemos y tal. En general es un discurso muy moderado, muy poco hiriente. Y en cambio ven a este tipo diciendo ¡Manchas, es un normal! ¡Es perfecto y contarte la tierra hueca! ¡Desgraciado! ¿Cuándo había una tierra hueca? ¡Y el agujero en el polo sur! ¿De qué mierda me estaba hablando? Automáticamente esta persona considera que el agresor carece de razón y el agresor aquí es el céptico. ¿Vale? Respecto a la inmunidad. Se ha comprobado experimentalmente en enormes cantidades de población fundamentalmente universitaria, no nos vayamos a engañar porque eso también introduce un cierto sesgo y hay que ser conscientes de ello. Pero se ha encontrado que informar a las personas acerca de los diferentes sesgos del pensamiento que se dan con más frecuencia disminuye la prevalencia de estos sesgos, facilita su identificación y en general hace que aparezcan con menos frecuencia. ¿A quién lo han entendido? No hemos leído la misma literatura. ¿Qué literatura has leído tú? Pues el trabajo, por ejemplo, de lo que es que Kahneman, precisamente, clásico, es que la formación en, que la formación precisamente en el hacer ver a esta gente estos sesgos, que estos sesgos existen, pues informa efectivamente, pero no reduce significativamente el sesgo, o sea, no constituye una medida profiláctica contra estos sesgos. Creo que fue un miembro de esta insignia asociación, el que hace no mucho publicó un estudio muy muy reciente, creo, de la Universidad de Deusto, que demostraba que si cogías una población adolescente y les explicabas lo que eran los sesgos de pensamiento con efectos, con ejemplos reales, o sea, les hacías caer en un error basado en un sesgo y luego les explicabas el sesgo que habían cometido y cómo era, a la hora de resolver siguientes problemas, los sesgos aparecían muchísimo menos. Tú, por la literatura clásica, de ver si Kahneman está hablando de pensar deprisa, pensar despacio... Yo estoy hablando de generar toda la literatura que han hecho los últimos 40 años. Vale, pero bueno, está resumida en ese libro, vale. Entonces, esta investigación más reciente es interesante porque demuestra que la formación en pensamiento racional realmente tiene un efecto, que cuando tú coges a población adolescente y les formas en pensamiento racional y en identificar los sesgos, verdaderamente son capaces de caer menos en ellos. Nadie está vacunado, nadie, nunca. Tú piensas una cosa. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta idiosincrasia humana que he leído lo encontramos en un libro de Elliot Aronson llamado Mistakes were made but not by me. Y habla de una práctica policial que se ha identificado en Estados Unidos que es el testilaging, en la mezcla de testificar y mentir. Se produce cuando un policía decide que en un caso determinado, pues un sospechoso parece ser culpable. Y aunque luego no hay evidencia que exculpa a la persona, el policía decide que este tío tiene que ser culpable de algo. De algo. Y llega una vez al extremo de plantar evidencia, de falsificar evidencia con tal de que esa persona vaya a la cárcel porque él no es capaz de admitir que su disonancia, que su condición anterior era falsa. Eso es una disonancia cognitiva de Manuel. Un científico que se casó con su teoría y falsa los datos de un estudio para producir evidencia que la refuerza, es también un ejemplo de esto. Sin embargo, no entiendo cómo se puede pensar en ninguna condición que no saber acerca de sesgos puede producir el mismo efecto que saber acerca de esos sesgos. Yo entiendo, y la investigación reciente de Deusto parece confirmar esto, que la formación, sobre todo a edades tempranas, que uno tiene unos pocos vicios o menos, puede realmente servir como profilaxis. Como profilaxis. Pero en esto yo, a título personal, esto es mi opinión, esto es de ciencia ni nada, esto es mi teoría del pato. Yo tengo la idea de que a partir de una cierta edad es muy, muy difícil modificar el sistema de pensamiento de una persona y que la persona que no tiene un hábito de pensamiento racional difícilmente lo va a adquirir. Es muy descorazonador, sobre todo por la parte de los políticos, que no suena ser precisamente... Vamos a entrar ahí. Pero lo cierto es que sí hay una esperanza si dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, sobre todo, acciones divulgativas entre la población más joven, acciones de divulgación entre adolescentes, entre niños un poquito más mayores, gente que pueda realmente darse cuenta de lo que está pasando y tenerlo en cuenta para el futuro. Porque, desde luego, aunque esto es solo un primer estudio y se tiene que replicar y replicar y replicar, los resultados fueron muy claros y parece que bastante prometedores. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, pero entiendo que también se contradice con la tesis de K.N. Mario Eski, pero lo cierto es que lo que yo estudié ya hace 10 años en psicología del pensamiento era que la información sobre seco redució o minoraba algo la presencia de estos. O sea que aquí quizás sea un tema que no está salvado del todo. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, hola. Me ha encantado la charla. Me has hecho pensar en dejar de fumar otra vez. A ver si lo consigo. Y mi pregunta es, ¿cómo integras los estudios? O sea, siempre me ha creado mucha disonancia cómo se integran los estudios de Ash con los de Stinger. Porque parece que en unos sí que hay mucha presión social y funciona, y en otros no funciona. Entonces, no sé cómo integrarlo. Me hace falta otro para que déjeme los otros. Vale. En realidad no creo que exista tal contradicción. Si la ves es que posiblemente no me he explicado bien. Pero voy a intentar aclarar. El elemento fundamental para que la disonancia cognitiva pueda causar el refuerzo de una creencia es cuánto te has comprometido tú con tu causa, cuánto has invertido en esa causa y cuánto apoyo social tienes. Pero es una inversión muy grande lo que tú ves. O sea, es una inversión muy potente lo que te están diciendo los sentidos. Quiero decir, toda la vida has vivido con eso. Se supone que es algo de lo que crees. Claro, pero si cinco personas en una habitación te dicen que eso es blanco y tú lo ves rojo, pero cinco personas dicen que es blanco. ¿Entonces te lo crees? O dices, venga, vamos. Es fácil dudar. Quiero decir, cinco personas están diciendo que es blanco, pero yo lo veo rojo. Cinco personas le están diciendo que es blanco, pero yo lo veo rojo. Es veneno, pero huele a canela. Es más fácil dudar de cinco personas o es más fácil dudar de tu propio sentido y pensar quizás lo estoy viendo mal, quizás no me he fijado. Permíteme una cosa. Hay un autor de psicología llamado Robert Cialdini que trabaja en un campo completamente diferente que es el de la influencia y de la persuasión. Cialdini ha hecho 30 años de investigación acerca de por qué y cómo conseguimos influirnos lo uno al otro. Y uno de los seis principios que ha identificado es el de prudiva social, que es la razón por la que, por ejemplo, cuando te van a vender un disco de, lo que sé, la perra esta que era la Jana Montana y ahora ya no, y se dedica a chupar martillo. Lo que te dicen es, más de 20 millones de discos vendidos. ¿Por qué? Porque si 20 millones de personas han comprado el disco, tiene que estar bueno. La opinión del grupo siempre es más valiosa que la tuya. Esto es un bestseller, va por su siguiente edición, ha vendido 500.000 millones de libros. En realidad eso no es una destrucción objetiva de calidad, pero para nosotros tiene un peso enorme. Lo que dice precisamente Festinger, y concuerda con lo de Ashes, la presión social de tu grupo sectario puede ser suficiente para mantener y validar tus creencias en frente de la opinión mayoritaria. Porque además esas creencias, que no son compartidas por la mayoría, sí llevan por tu parte una inversión enorme de tiempo, energía, compromiso, etc. Claro, tú piensas una cosa, si Isidro, si Isidro en el experimento se sienta en una universidad, en una sala, y se pone a hacer el experimento este, no se juega nada. Si él hubiera apostado la vida de su mujer, y de su hijo, y su familia, y hubiera vendido todas sus posesiones para demostrarse a sí mismo que la línea blanca en realidad es roja, ya te digo yo que el rollo hubiera sido diferente. Pero claro, estamos hablando de unas condiciones en las que no se juega nada. Estamos simplemente viendo cómo la conformidad forzada acaba modificando tus propias opiniones para ahorrarte a ti mismo la disonancia cognitiva y sostener una opinión en la que no crees. O lo que es lo mismo. Cuando te ves obligado a hacer algo contra tus principios, acabas cambiando tus principios con tal de no verte con una persona que no tiene principios. No sé si esto tiene sentido para ti. ¿Responde tu pregunta? Sí, la he hecho. ¿De verdad? Sí, lo puedo hacer, tengo... Pero el que me va a salir de nuevo. Pues pregunta más, coño. No, 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 ya está, ya está. ¿Me convences? Esto es muy troppo, ¿eh? Muy troppo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, por favor? No, eso. Yo tengo una. A ver, bueno, vas a tener que explicar lo que es el acuerdo parcial para quien no lo conozca, pero ¿qué efecto crees que puede tener una técnica de mediación, como la resolución de conflictos, como el acuerdo parcial, frente a alguien que tiene una disonancia cognitiva? Cuando estás intentando desactivar una creencia que tu opinión es falsa, piensas que pone un efecto, ¿no? Explica lo que es el acuerdo parcial. Vale, el acuerdo parcial es una técnica de resolución de conflicto, cuando tú tienes una posición enfrentada a la de otra persona, en lugar de partir de los puntos de confrontación, no, no, eso que estás diciendo es mentira, y ya está. Haces un ejercicio de análisis de cuál es la posición de la otra persona, e intenta rescatar todos aquellos aspectos en los que sí pueda tener razón. El ejemplo de la homeopatía, por ejemplo, si una persona llega y dice, no, es que el homeopata es maravilloso porque me ha mandado un tratamiento estupendo, y además ha sido amabilísimo, y bueno, es que se ha hecho cargo inmediatamente de mi situación, y me ha mandado un medicamento homeopático que me ha venido fenomenal. Tú puedes decir que la homeopatía es un último, y lo que están haciendo estimarte, o puedes empezar por decir, vale, oye, me alegro de que hayas estado con una persona que, como tú dices, pues está muy bien, que haya sido capaz de hacerse cargo de tu situación, que haya escuchado bien, bueno, ha tenido que ser una persona de trato agradable. Y luego ahí entras ya en la otra, entras a discutirle ya, lo que es de, pero, en este otro punto no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de resolución de conflictos, tiene la ventaja de que la otra persona no se siente atacada, no siente que todas sus posiciones estén siendo... Pero claro, una cosa es, cuando estás en un conflicto, pues un... Lo que pues un poquito es mejor más... Bueno, de otro tipo, digamos, yo no sé, ante una cosa como la homeopatía, o en casos como este que has contado, un punto de este tipo, si la disonancia es tan grande, ¿eso puede tener algún efecto? ¿Tú crees que no? Mi opinión, porque no he encontrado, no he leído literatura al respecto, que relaciona ambas casas, es que debería funcionar. Debería funcionar porque un acuerdo parcial coloca a la persona en una situación de disonancia cognitiva menor. Vosotros pensáis que la disonancia no es un todo o nada, no es tengo o no tengo, es tengo una disonancia más intensa o menos intensa, es como la ansiedad. Tú no estás ansioso o no ansioso, tú estás un poco, mucho, a tope, etc. Cuando tú utilizas una técnica como el acuerdo parcial y reconoces la validez de al menos parte de la experiencia de esa persona, pues me alegro que te tratará muy bien, estoy seguro que es genial que se pegaron ahora hablando contigo, parece que te encuentras mejor en efecto y que lo sientes así, estás reduciendo la magnitud de la disonancia porque básicamente estás reduciendo la magnitud del error que la persona comete. Estás pasando a decirle, eres un gilipollas integral en todas las facetas de tu existencia y no hay nada en ti que vaya para nada, te quiero decirlo así o menos, a decirle, hombre, entiendo que tienes razón y que te encuentras mejor, sin embargo en esto podrías estar equivocados, pues hombre, hay una diferencia de cariño importante. En casos muy, muy, muy extremos es que, al menos lo que yo he leído sobre cultos, que son quizá los sujetos más frecuentes de disonancia, porque son los que hacen predicciones concretas que se pueden confirmar o no confirmar, es muy raro que no haya una voluntad férrea de sacar dinero y de tener una actividad criminal o una enfermedad mental pura y dura. Y en ambos casos no hay disonancia, el que es un criminal sabe perfectamente lo que está haciendo y le parece que, por lo tanto, si yo monté una secta para que me deis vuestro dinero y me fallarme a vuestras mujeres, el hecho de que todo lo que yo cuente sea mentira a mí me entra por un león y sale por otro. ¿Qué problema hay? Si yo estoy con una regadera y los alienígenas me hablan y me dicen que va a venir un platillo volante, que no venga el platillo volante a mí no tiene mis problemas también. Pero con personas que no son criminales o enfermos mentales, creo que probablemente sería una excelente forma de abordar el desencuentro, sobre todo cuando hablamos de personas que no están muy fuertemente convencidas, sobre todo con una persona que está indecisa, posibilidad de que sea la mejor forma de aproximarse. Porque es que hay una cosa que muchas veces los escépticos negamos y al negarlo saboteamos nuestra propia posición. Cuando alguien te dice que se siente bien, tú no tienes el más mínimo derecho a decirle que no se siente bien. ¿Quién coño te crees que eres tú? ¿El doctor extraño o qué? Tú no lees su puta mente. Tú no tienes idea de lo que está pensando. Si la persona dice yo tomé una empatía y dejaron de dolerme los huevos, dejaron de dolerme los huevos. Y eso es un hecho innegable. No puedes decirle que no. ¿Quién mierda te crees que eres? Otra cosa es que tú digas hombre, a lo mejor dejaron de dolerte porque dejaste llevar pantalones con los clavos para dentro. Vale. Pero tú no puedes disputar el hecho de que no le dolían los huevos, pocón. Y si le dices no, aquí en realidad no te dolían los huevos y te han vendido un placebo para que te dolerte, el otro te va a decir no, tío, no. Y vas a dejar de escucharte porque su dolor es real. Su dolor es real. Vosotros pensáis que hay muchísimos pacientes de muchísimos problemas de conducta que en realidad no les pasa nada. Quieres decir, a una persona no les pasa nada. Les pasa algo, tienen un problema real. Pero no les pasa nada medificable o mesurable. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada y que sufre preocupaciones continuas por todo, en realidad objetivamente hablando no le pasa nada. No tiene una lesión cerebral, no tiene un trastorno fisiológico mesurable. Responde a los ansiedadicos y quizás responda antidepresivos o a otras medicaciones, claro, pero es que todo el mundo responde a eso. Pero a ti, ¿no se te ocurriría llegar y decirla a uno? Hombre, no. Que tienes un ataque de pánico en la semana, a ti no te pasa nada, hombre. Por eso el acuerdo parcial puede ser eficaz. Porque una vez que la persona ve que su equivocación es menor, la disonancia cognitiva es menor y cuanto menor sea la disonancia cognitiva, más fácil es trabajar con esa persona, más fácil es convencerla de aproximarse. Así que más, en resumen, que sí, que estoy a punto, ¿eh? Con mucha explicación, pero va a ver. ¿Más preguntitas? ¿No? No puede ser. No puede ser. Ah, es ilusión. Bien, bien, bien. Sobre la conclusión que has comentado... ¿Ahora, se me oye bien? Sí. Sobre la conclusión, ¿qué has estado diciendo sobre Richard Dawkins, sobre la forma que tiene Richard Dawkins de enfrentarse? ¿Tú crees que es más pernicioso que beneficioso que exista gente como Richard Dawkins? ¿O depende de algunos aspectos? ¿Sería mejor que no hubiera gente haciendo ese tipo de...? Porque, claro, o sea, yo entiendo lo que dices, entiendo que si buscas un enfrentamiento la gente se enroca y ya está, pero, no sé, a mí me da la impresión de que es necesario que exista gente así, por lo menos que exista, por lo menos que estén ahí, por lo menos, aunque no sea para convencer gente, que sirvan de... ¿Cómo te diría yo? No de faro, pero de... afianzar posicionamientos que luego otras personas, a la hora de convencer a otras personas, a lo mejor lo pueden suavizar más, pero que exista gente que diga las cosas tan a las claras, como Richard Dawkins, como Pat Condell, ya ni te cuento, cada vez que habla Pat Condell, y sin embargo, vamos, parece que está enfadado con el mundo y lo que dice suele ser impecable. ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿Crees que son más perniciosos, son beneficiosos, depende? Te voy a contestar el tiempo, porque son preguntas muy buenas, ¿verdad? ¿Tú crees que es bueno o malo que existan este tipo de personas? La única cosa que te puedo responder con absoluta es que no tengo ni puta idea. Ahora, mi opinión. A mí me gusta mucho Iron Maiden. Yo no quiero que todo el mundo se deje los pelos largos, lleve mallas ajustadas con zapatillas blancas y cazadas con parches de élite. A mí me gusta mucho Richard Dawkins. Quiero ver todavía a una sola persona que fuera creyente en una religión y que haya dejado de serlo después de escuchar, leer o de alguna forma conocer el mensaje de Richard Dawkins. Yo nunca he encontrado a nadie. Nunca. ¿Hace más daño que bien? Realmente no hay forma, o al menos no la hay para mí, de saberlo. ¿Tiene su lugar, hombre, en una sociedad en la que aspiramos a tener libertad de expresión? Evidentemente, porque tiene derecho a decirle el hombre lo que quiera, lógicamente. ¿Hace más mal que bien? Yo creo que hace bien en el sentido de que dinamiza a las personas que compartimos su opinión y nos anima a divulgar, a difundir, a movernos, a ser combativos, etc. Creo que hace mal en el sentido de que a los creyentes, seguro, y a muchos indecisos, probablemente, les aliene y les aleje de nuestro lado. Porque consideren que la ciencia es un lugar lleno de gente cuyo único objetivo en la vida es insultarles. Porque esto es lo que te quiero decir, Luis. Tú imagínate una persona, es que me acabas de ver un ejemplo a la mente, tú imagínate una persona que dice yo voy a ser monja. ¿Vale? Chungo, ¿eh? Entonces yo llego a los 12 años y empiezo a postularme para monja y paso todos los requisitos rituales y zarandajas necesarias para ser monja. Y me preparo y estudio una carrera para seguir mi vocación monjil a donde quiera que me lleve. Y un día a los 31 años de repente pues me da un chispazo y digo, hostia, si esto es una puta mierda. Y lo dejo. Y me salgo del monjismo y empiezo, o intento empezar una vida normal. Ahora tú imagínate en qué posición se encuentra esta persona, la disonancia cognitiva que puede llegar a tener de partido. Soy una persona que tiene unas creencias religiosas. Estas creencias me han hecho desperdiciar. En el caso en el que estoy pensando, 19 putos años de mi vida, incluyendo los que se supone que son los mejores, vestida de Batman, llega un señor profesoraco de la muerte de Oxford o de donde cojones este tío de Cambridge, nunca me sé el currículo de esta gente. ¿Dónde hay de Cambridge? Bueno, pues de Cambridge. Llega este señor que es un titán intelectual y con su verbo aplastante me dice que yo formo parte de una organización criminal o he formado parte y he colaborado con una organización criminal que ha traído incontables sufrimientos a la Tierra, que es causante de la muerte de miles y miles de personas, que es causante de la discriminación sexual de las mujeres en Occidente, que es causante de los casos de pederastia en cubierta de la Iglesia, que es causante... Tronco, ¿tú qué crees que va a hacer la chica a decir es verdad, es verdad, es verdad, colgarme ahora mismo? No, coño. Pues no, pues no, no estoy de acuerdo. Lo he echado a quien es Satán. Porque se tiene que proteger. Es lo que te quiero decir. Creo que hace un papel bueno porque es bueno que nos inspiran, es bueno que haya divulgadores fantásticos que nos animen a divulgar. Yo estoy aquí y estaba aquí la otra vez porque leía a un señor llamado Richard Weisman que me demostró que se puede hacer una divulgación de psicología fantástica, ser súper amenos y dije, yo creo que también puedo hacer algo así y voy a probar. Dockers puede inspirarnos a muchos de nosotros a asociarnos, a movernos, a conseguir, como muy bien ha señalado Antonia, que una cátedra de inmunopatía se vaya a tomar por culo y que el dinero público no se gasten pagar másters de homeopatas de mierda. Eso es bueno, pero lo que no hace de echar Dockers es a esconder. A nadie. A nadie. A nadie. Hombre, no, no me jodáis. El día que la presentéis a un creyente que ha sido persuadido por Dockers, yo os pago la cena. Yo os la pago. Acepto. Pero, eh, eh, evidencia sólida, eh. Nada de mierda, tita. Evidencia sólida. Te pago la cena. Así de claro te lo digo. Porque yo creo que, evidentemente, alguien habrá convencido porque alguien como Richard Docky esté en una difusión tan amplia que por simple ley de números alguien habrá caído. Pero yo no creo que sea persuasivo en general. No, no, esto es bien, ¿eh? Entonces, es lo que te quiero decir. Valorar si te envía normal es, en mi opinión, muy, muy difícil. Porque a unos niveles seguro que hace mucho bien y a otros niveles pues yo creo que consigue lo contrario de lo que se propone. Pero también tengo la sensación de que muchas veces lo que se propone es darle un repaso al que tiene delante y reírse un poco de él y dejarlo como un gilipollas. Y no es difícil. Quiero decir, te viene un tío a tu cantando. Yo defiendo una creencia en que una señora fue secundada sin coito y entonces nació un zombi cósmico que anda por la agua y multiplica la comida y trae a los muertos de vuelta y entonces, para demostrar que eramos mala gente su padre va y se lo carga. Y luego uno resucita. Y luego se lo carga otra vez. Quiero decir, ahora tienes que burrar mucho para... Sí, ¿sabes? Pues llega uno y dice, yo creo que el agua tiene memoria. Y a pesar de que yo me he hecho de beber agua del grifo, que por memoria le tendría que hacer mierda pura, no solo eso, no solo no me infecto y no me pido una septicemia del copón de beber aguas fecales, sino que además si yo he hecho una botita y luego lo diluyo, bueno, ya sabéis cómo va la mierda la biopatía, no lo voy a explicar. O sea, el agua tiene memoria para lo que me conviene a mí. Básicamente lo que dice la biopatía. ¿Tú crees de verdad que es que hay que ser un titán intelectual de la talla de Richard Dawkins para desmontar esa mierda? No, tío, no. ¿Crees que alguien que esté indeciso y vea a Dawkins acuchillar verbalmente a saco a alguien va a pensar que Dawkins es el que tiene razón? Pues probablemente no. No sé si es bueno o es malo, pero nosotros tendremos a alinearnos con el con el underdog, con la persona que percibimos en situación de desventaja. Y el magufo siempre está en desventaja porque venga, va, en serio, la tierra está hueca. Por eso te digo, es complejo, es complejo. No sé si esto responde de todo a tu pregunta, soy divulgado quizá un poquito más de la cuenta, pero está bien. ¿Más preguntas? Una de las cosas que me ha parecido sacar en claro de la charla que te pedíte por ella es que la disonancia cognitiva se da sobre todo en casos en los que está en juego el interés de la persona que padece de esa disonancia. Sin embargo, hay un caso que a mí se me antoja de disonancia cognitiva que lo cuenta Paul Basclavi en el duro del sentido o del sinsentido o el sinsentido del sentido que es el caso de los dos tipos que van a recoger la persona por ser que no lo conoce es un psiquiátrico dos enfermeros van a recoger a un paciente se encuentran en la habitación del paciente a una señora con el bolso encima de las piernas la cogen le ponen una camisa de fuerza la señora protesta mucho pero claro es que es una enferma mental entonces la meten en el hospital la llevan a otro hospital y por supuesto todas las quejas de la paciente les hacen a ellos reafirmarse en el caso de que realmente es una paciente y claro entonces la reducen ahí esa persona en realidad no era el paciente y lo que sucedía era que era una persona completamente cuerda que estaba de visita en el hospital y se la llevaron pero claro las dos personas lo que se encontraban era que todas las protestas de este paciente lo que hacían era reafirmar su posición de que era realmente un paciente y que estaba loca a mí esto se me antoja un caso de disonancia cognitiva lo que no alcanzo a ver es ese interés que pueden tener con los dos personas de disonancia cognitiva es sesgo de confirmación yo observo algunos detalles que me hacen pensar que la señora es enferma me acerro a ello y descarto los que me dicen que la señora no es enferma disonancia cognitiva me tiraría a salir y le dijera pijo que ha metido a una tía diario en un psiquiatri pero estaba loca entonces ahí es donde iba a empezar la disonancia cognitiva a fabricar justificaciones eso es disonancia cognitiva lo que tú estás diciendo es seco de confirmación yo miro a la señora mira a mi amigo Tomber le veo aceptando un psiquiátrico es que está muy de mano yo que se lo bajo el día de macho y le digo pues este quédate la cara que tiene más cara seguro lo cojo que lo llevo bueno me lo llevo con cuatro amigos más yo solo no lo llevo y entonces lo meto él evidentemente va protestando de su inocencia no estoy aquí que yo venía aquí a visitar a un conocido que yo no estaba y yo no estaba y yo no estaba y yo no estaba por supuesto que no estaba con una puta cara esto es seco de confirmación se pega tres años y además vamos a imaginar para que sea más dramático que estamos en realidad en los años 40 que le importaba toda una mierda y no teníamos código ético ni nada nos sudaba toda la huella y entonces le lo botonizamos y le damos el extorsión también y entonces al cabo de tres años resulta que aparece un documento que demuestra que venía a visitar a su primo de nobleja y que en realidad es el total ahí es donde yo tengo una disonancia cognitiva que yo soy un profesional competente acabo de mandar a un psiquiátrico tres años a una persona y le hemos jodido la vida eso es disonancia cognitiva pero que opera a todos los niveles mira tengo que hacer un trabajo no lo he hecho ¿qué sale? una excusa disonancia cognitiva es que va a todos los niveles en lo más cotidiano del mundo tenía que haber hecho un powerpoint no lo he hecho bueno que tengo una niña de un año que fue muy difícil que tenía que trabajar y tenía que viajar y tenía que pegar el suelo que no lo creí tampoco es verdad es verdad eso que tú mencionas no es disonancia es sesgo de confirmación pero ¿sabes qué pasa? que es que pan uno con otro porque para tú solventar una disonancia cognitiva a no ser que cambie verdaderamente una de las condiciones que es un problema vas a tener que inventar una justificación y para la justificación necesitas coger selectivamente la información y descartar políticamente toda la información miren ¿sabes quién es Messi? ¿verdad que sí? ¿no es Messi? pero claro yo vengo de Barcelona y Barcelona no puede ser que acabar sin encontrarle con Messi Messi es un señor que según parece presuntamente le ha mangado no sé son 14 millones de euros a 100 o sea si ha mangado es usted que no se lo ha Messi fue varios meses más tarde cuando se le había convocado que coincidió exactamente con el momento en el que le salió del apoyo de hacerlo a testificar en la puerta en vez de haber gente como suele ser normal en España esperando para aliancharle había gente jaleándole ¿y cuál no sería mi moderado asombro cuando Leo que han entrevistado a uno de los fans y uno de ellos decía con estas palabras textuales y sus dos cojones como dos sandías negras a mí no me importa si ha robado dinero porque yo soy del Barça claro que sí ganar con dos o de la disco yo me imagino a gente rompiendo la capa de la caúl de la elección que se quiere y dice ¿no? ¿ves como tenía razón? ¿ves como tenía razón? eso es presuncia cognitiva yo soy del Barça mi equipo está por la de Chorizo solución y no lo conveniente que entran las condiciones y vive el Barça mal que mierda y se ha robado pero si la han robado esta y ya está y ya está pero llego de confirmación yo tengo que ignorar ciertos datos selectivos que encontráis en mis cadenas por ejemplo que en el mes ya es alcohol resulta mente que realmente no se ha probado un manganche ¿vale? si no lo es yo me disculpe no me denuncie ahí pero además cosas más preguntas por favor más preguntas más preguntas las manos arriba mira que lo que me voy no contesto ¿eh? por aquí ¿está bien? 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 bueno algo positivo de la tontería si es así pues nada pues es un normal y ya está y me pregunta que has estado mencionando antes bueno cuando hablamos de los campos de concentración el tema de la insonancia que tendrían los guardas probablemente y me ha recordado los temas del experimento de Zimbardo y tal ¿ahí? ¿crees que es un caso de confinamiento? porque Zimbardo hizo mucho pues claro hay un montón de gente si vosotros son los prisioneros vosotros los guardas y que al guarda se les fue un poquito a la mano y tal el experimento de la cárcel de Stanford en clase ¿crees que es un caso de confinamiento de grupo? ese es un experimento complejo en el sentido que mide varias ¿sabéis en qué consiste el experimento? no imagínate los sótanos de una universidad y decidimos que vamos a hacer un experimento acerca de cómo las personas se comportan cuando se les da determinada autoridad entonces se presenta a un estudiante voluntario a la mitad se les asigna el rol de presos a la mitad se les asigna el rol de guardias todo completo a los presos se les da un uniforme y se les da un número y los guardias solo se dirigirán a ellos con ese número a los guardias se les da un uniforme y se les da durante la duración del experimento la capacidad de castigar a los presos dentro de unos límites determinados si los presos incumplen alguna de las normas el experimento tenía como previsión como objetivo ver cómo las personas reaccionamos cuando se nos da una chapita sheriff o alguna muestra de autoridad ágil el experimento tuvo que ser interrumpido y varios de los pacientes de los personas que participaron tuvieron que ser atendidas psicológicamente porque la cosa se fue de control totalmente o sea a los guardias se les empezaba a ir pero de todo claro ahí la mayoría de que se mide no es nada no es principalmente la disonancia cognitiva o la presión grupal pero es cierto que sí la había porque los guardias que manifestaban una actitud más suave eran presionados por sus compañeros para endurecer su actitud hacia los presos ¿por qué? porque los guardias que tienen actitud más dura también estaban sufriendo una disonancia cognitiva es decir yo estoy aquí privando a Tombe de sueño lleva dos días sin dormir yo soy una buena persona estoy torturando a Tombe soy una buena persona estoy torturando a Tombe si tú expresas tus dudas y dejas de hacerlo entonces estás reforzando mi sensación de que de incoherencia en cambio si te ha torturado a Tombe pues macho algo habrá hecho con lo cual los guardias más agresivos presionaban enormemente a los menos agresivos para obtener su conformidad porque si todos los guardias estamos a una es que tenemos razón con lo cual la conformidad grupal tenía un gran peso en ese experimento piensa además que los presos muchas veces estaban aislados no podían formar lazo grupal ni de conformidad alguna porque muchas veces los presos no tenían un grupo no podían formar grupos como digo fue un experimento bastante desastroso en el sentido de que bueno pues que hubo varios de los prisioneros que tuvieron que recibir terapia después porque las consecuencias psicológicas para ellos fueron muy duras y los vídeos si podéis pillarlos los vídeos son escalofriantes porque los guardias son estudiantes normales o sea son gente que no tiene ninguna clase de antecedente de violencia ni de comportamiento antisocial ni nada y esto lo decían es que me ponían uniforme y me daban una cara de crujir y por el otro lado los prisioneros llegaban y decían yo es que era el número 7582 y era solo eso y en algún momento era que solo era eso y yo ya no existía pero fijaros era la presión grupal era el refuerzo eran muchas cosas y sobre todo la necesidad de los guardias de justificar el hecho de que estaban haciendo algo que era moralmente incalificable el hecho de decir joder que estamos torturando a compañeros de clase aquí cuando se hace el experimento clásico de Milgram el experimento de Milgram es un experimento de conformidad que básicamente demostró que dos de cada tres personas estaban dispuestas a dar descargas de las letales a una persona si una figura de autoridad se lo ordena una figura con una bala blanca por resumir las personas que participaron en ese experimento y que supuestamente porque en realidad estábamos engañando y no estaban dando descarga a nadie menos mal daban las descargas solventaban su disonancia cognitiva apelando a la autoridad el investigador me dijo que lo hiciera el tío de la bata me dijo que lo hiciera es que algunos descargaban su rabia contra el supuesto torturado si el subnormal si hubiera sabido la respuesta nadie tenía que darle las descargas pero eso es disonancia cognitiva tú tienes una imagen de ti como una buena persona y estás cometiendo actos que piensan que eres un mamón entonces claro entre ser un mamón y ser una buena persona tienen que salir de ahí y sales mediante la justificación daros cuenta de lo potente que es esto porque esto es lo que os va a dificultar el convencer a alguien que está convencido de la luz irracional de que cambie su postura creo que hay una pregunta por ahí en el fondo bueno espero haber contestado tu pregunta en realidad no es una pregunta es pudearte un poco sobre el milgram que has dicho perdón eso es como solo la parte de divulgación del experimento la oligar que se ha contado pero resulta que va mucho más allá y queda mucho más compleja y mucho más emocionante y mucho más divertida realmente existieron un montón de pruebas distintas pero un montón de gente distinta y resulta que al final solo hubo un caso el primer experimento en el que efectivamente dos tercios de los participantes daban elitosos y cuando pensaban que la otra persona estaba muerta al otro lado ¡ah! pero en otro montón de casos se vio que no y además a la conclusión a la que se llegó al final no era que la gente respondía a la autoridad porque se plantearon como cuatro casos es decir el investigo esto se plantea como un experimento científico pero bueno la gente le decía oye tienes que participar y dándole el electroshock si se equivocan en la respuesta y había uno de los participantes del experimento que hacía como si fuese el doctor entonces esta persona tenía un guión tenía que dar cuatro 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 indicaciones ¿no? la primera o así como el experimento requiere que usted siga dando electroshocks si el tío decía pero mío está gritando está jodido de cojones la siguiente era un poco más agresiva es muy importante que usted pues eso aplique el electroshock pero no quiero claro hay que seguir con el experimento si no se va a toda la mierda y la última era usted no tiene ninguna otra opción pues en ese último caso que es el único que se puede considerar una orden una cosa de autoridad absoluta fue el único que es que nadie ni uno solo de los participantes electrocutó a nadie en cuanto decían no tienes otra opción tienes que hacer esto decían que te den por culo y ya está y la conclusión y la conclusión es que realmente no era una una cuestión de autoridad si me dice un señor combata yo hago de hecho la conclusión a la que se llegó o a la que llegaron los propios investigadores era bueno evidentemente hay casos en los que efectivamente la autoridad afecta pero que la mayoría de participantes lo que creían que estaban haciendo era un bien a la ciencia es decir no estaban obedeciendo a las instrucciones de un señor combata que consideren autoridad sino yo estoy haciendo algo por el bien de la humanidad y del conocimiento y de la razón y bueno eso es un experimento importante me han dicho que es muy importante y yo a ver a ver si voy a decir yo el gilipollas que lo estropea pero que realmente la cosa no era tanto que le dice el señor combata o que le dice el sheriff o yo soy el sheriff sino joder es que voy a joder un experimento es decir yo como persona que quiera la ciencia y quiere el avance del conocimiento y el progreso de la humanidad estoy haciendo ese tipo de cosas hasta que hay un momento en el que no es objetible y bueno y ya hola gracias pero que ha dejado de funcionar esto si 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 pues esa interpretación que comentas de donde sale no me acuerdo es un señor británico que escribió que es uno de los de los grandes tecnicas es decir el tipo que escribió un libro sobre milgramos ahora no me acuerdo del nombre pero sin un libro porque el tipo siempre se queja de todo el mundo está siempre con el rollo de que un 65% lo cruzaban a la gente incluso cuando se volvió una cosa absolutamente terrorífica y que realmente consideró que era solo una pequeña parte del experimento que fue mucho más amplio que fue mucho más mucho más valido y que las conclusiones eran por lo menos distintas no creo que mejores es decir nosotros tenemos puntos yo tengo dos expresiones fundamentales a eso vamos la primera el experimento se ha replicado y se ha encontrado que no solo la gente da descargas letales cuando el sujeto está al otro lado de una pared y no le ve se ha encontrado que el índice de obediencia es el mismo incluso cuando se pide al sujeto experimental que sujete que físicamente aguante a la supuesta víctima en la silla segundo suponer que la gente hace eso por el amor a la ciencia cuando en el experimento de Milgramos se cogía gente de la calle que en principio no tenía por qué tener un amor especial a la ciencia ni más ni menos que nadie más me parece una hipótesis tanto pajera tengo entendido que efectivamente es decir que una de las partes del experimento era con la gente en un sitio en el que no lo ves solo y es los gritos ahí es cuando se llega al 65% que luego es los tengo delante y entonces baja el índice de tensión y le doy al cacharro sé que se replicó el experimento creo que en 2003 o en 2006 sinceramente ese artículo no lo he leído es decir sobre ese artículo no he leído nada pero vamos hay divulgación un poco más allá del experimento de Milgramos a lo mejor que yo le digo es puta mierda pero yo no puedo decir puta mierda porque no sé no he leído la fuente que tú estás citando y no me encuentro en condiciones de contradecirla pero si te puedo decir una cosa el experimento de Milgramos se ha replicado no en 2003 se ha replicado un chorro de veces pero un chorro piensa que en 2003 una replicación del experimento de Milgramos tiene un inconveniente gordo que es que mucha gente conoce el experimento de Milgramos y no pueden descartar que un sujeto conozca y sepa a qué se le está exponiendo pero sin embargo hablando de los años 50-60 cuando el experimento de Milgramos se lleva a cabo el experimento se repite inmediatamente una pita de veces y en diferentes condiciones y los datos eran consistentes esa interpretación que hace el autor de que en realidad no es el amor a la autoridad sino el amor a la ciencia a lo que impulsa a la gente a dar esos resultados puede ser porque no deja de ser una forma de solventar una disonancia cognitiva o sea no deja de ser una forma de justificar que estás haciendo algo que está mal y tú te ves a ti mismo como una persona pero como te digo lo veo muy aventurado Milgramos una de las cosas que sí tuvo buen cuidado en su experimento original era recoger a gente de la calle y los vídeos muestran a personas completamente normales que están allí no estudiantes universitarios como es tan típico en los experimentos de psicología personas normales que hasta donde yo sé no podemos suponer con certeza o saber con certeza que tengan un especial amor a la ciencia y por lo que yo sé a ellos el amor a la ciencia le puede ir por dos hipótesis y estaban allí y daban las descargas y a veces planteaban dudas y efectivamente les he explicado muy bien se aplicaba una autoridad cada vez mayor hasta llegar a que tú no tienes otra opción pero lo cierto es que incluso cuando veían al otro contorsionándose o cuando tenían físicamente que sujetar al otro la gente sigue obedeciendo esa contrarreplicada de migra que tú mencionas puede ser correcta no lo sé no la he leído pero a mí la explicación esa del amor a la ciencia a mí es que me parece poco verosímil en particular no te voy a decir que es una mierda no lo sé pero me parece poco verosímil bueno aún así aún así esa tasa de dos de cada tres personas siguen electrocutando a la gente hasta cuando piensan que van a morir eso solo ocurre es decir en un caso en casos muy determinados y realmente eso es del experimento original de migra cuando no hubo ni una sola persona participante en el experimento a la que le dijese usted no tiene otra opción tiene que pulsar ese botón porque esta persona se ha equivocado todo el mundo dijo a usted que le den por el culo yo no sigo partidivando pero creo que eso es una interpretación errónea porque a lo mejor es que no es una interpretación errónea es que no son datos del experimento escuchame un momento chiquillos dos tercios de las personas llegaron a dar descargas letales ¿verdad? sí por tanto un tercio no las dio ¿verdad? sí por tanto en ese tercio el experimentador llegó a dar la última instrucción y no se lo le dio ¿verdad? sí pero en los dos tercios no hizo falta el experimentador no tuvo que llegar a dar la última opción para llegar no tiene otra opción para que la persona llegue a descargas letales es que eso es lo que estoy intentando decir sí es muy probable que todos los que se negaron o sea necesariamente perdón todos los que dijeron no voy a hacer esto tuvieron que llegar hasta la última instrucción para poder negarse eso es cierto pero no des no desconfirma el resultado del experimento no desconfirma el resultado del experimento pero es decir sí podría haberse dado caso quizás no pero no había un quinto paso pero es decir pero era una opción contemplable en el experimento evidentemente tiene razón en lo que dice cualquiera que haya o sea cualquiera de ese tercio ha dicho que no en algún momento pero a ellos tampoco se dispara a ver quiero decir cualquiera de ese tercio ha dicho que no hasta el final porque el negatador siempre llega hasta la hora pero 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 todo el mundo termina en algún momento es decir el experimentador no dice bueno usted ya lo ha basado de puta madre el experimentador llegaba hasta el momento en el que se daba la descarga letal dejaba dos segundos para que el tío se cociera en su propio jugo de me cago en todo he matado a alguien entonces decía que no que es broma sí claro que llegaba claro que llegaba hasta el final o se daba una descarga letal o el sujeto de experimentar se levantaba y se iba fin de la discusión el experimento no terminaba hasta que no daba una de esas dos condiciones tengo entendido que se daban descargas hasta muertos y cuando la persona está inconsciente o muerta sí 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 y se le preguntaba y si no contestaba se le daba claro piensas que en la condición original el sujeto no ve a la persona en la silla con lo cual tú hazle una pregunta no te contesta dale una descarga y claro el sujeto está cociendo si no me equivoco era una escala y yo que sé a partir de la mitad era totalmente letal pero había uno que incluso incluso más arriba sería era un tablero de control muy típico de presión de presión con una serie de ruedecitas una de las interruptores que ponían claramente el voltaje y a partir de cierto voltaje ya molesto dañino potencialmente letal muy peligroso no lo haga en fin a lo que sea seguro pero claro eso estaba ahí para sorprender pero lo que te quiero decir es que la hipótesis que nos plantea aquí el compañero en realidad no contradice los resultados porque hombre por supuesto que los que se negaron se negaron después de que les planteara la última acción pero es que dos tercios no llegaron a la última acción antes de picar el el botón de la muerte ¿entiendes? es que no estoy muy seguro de cuál es la opción como te digo tendría que mirar esa fuente que tú citas y para poder contestarte con certeza porque no ese libro ese autor vital soy lo lo peor para esperamos te lo busco y te lo por favor por favor con mucho gusto ¿más preguntas? ¿ahí hay una? respecto al que está hablando no, pero hombre espera que el libro no se hace así no me hagan la oportunidad la última pregunta solamente un apunte es que respecto al experimento de Milán yo creo que para calificar la disonancia cognitiva habría que delimitar hasta qué punto las personas que finalmente dieron las descargas potencialmente letales o lo que ellos creían que eran descargas letales estaban dispuestos o no a hacerlo la disonancia cognitiva creo que solamente podríamos establecerla bajo mi modo de ver cuando las personas previamente no estuvieran dispuestas bajo ningún concepto a hacerlo porque si no la configuración moral de la persona previa te está contaminando yo no sé qué va a configurar yo te puedo decir lo que pasa es un experimento en el que la persona llega y dice obedezco o no obedezco y el propósito del experimento es decir cuánta gente obedecería a una figura de autoridad que le ordenara hacer algo abominable este experimento nace de los juicios de Nuremberg cuando Milgram se da cuenta de que la mayoría de los guardias de campos de concentración y nazi implicados en el exterminio de los judíos decían siempre yo obedecía a orden y llega un momento en el que dice coño será eso algo tan potente entonces la disonancia cognitiva existe en el momento en el que todos los participantes son personas normales que no han ejercido violencia significativa en su vida ah no ah vale que había asesinado entre los sujetos no no lo que yo creo es que no puedes calificar de personas normales cuando hay algunas que estén dispuestas a llegar al punto de matar a otras por sus convicciones morales y otras no es decir entre la gente normal si tú preguntas a otras personas que estén favorables a la pena de muerte y otras no eso lo que configura es un esquema moral previo que puede hacer que tú llegues a un determinado punto de quitar la vida a otra persona y que en otros casos no pero es que tú estás hablando de una situación en la que yo me estoy jugando el matar o no a alguien por recordar una secuencia de colores es que mi creencia es la pena de muerte no tiene nada que ver con esto porque mi creencia es la pena de muerte acerca de delitos no acordarse una puta lista de colores eso lo que delimita es el valor que tú le das a la vida humana nada más no eso lo que delimita es hasta qué punto estoy dispuesto a matar a alguien que no le vuelve una lista de colores porque un señor con pata blanca me lo ven en Colombia por ejemplo en un país que con los casos te pueden pegar un tiro por robarte unas zapatillas ajá y eso tiene mucho que ver con la situación de una persona eso lo que te permite es cuantificar el valor de la vida humana en determinadas circunstancias de una persona o de otra si eres capaz de ponerle una escala conjetiva al valor de la vida humana corre ahora mismo a hacer un paper porque te llevas ocho premios Nobel y has pillado uno encima del otro porque de verdad es serio no entiendo los objetivos vamos a ver el experimento solo tiene como propósito decir una persona aleatoria que a priori no tiene por qué estar particularmente predispuesta a ejercer la violencia es capaz de ejercer un grado letal de violencia si una figura de autoridad se lo ordena y esto no tiene nada que ver con el delito él no le está dando descarga a supuestos violadores de niños él está dando descarga a un señor que ha fallado una puta prueba de memoria ¿en qué código moral qué clase de religión conoces tú que diga y aquel que no fuere capaz de recordar doce colores de secuencias y le aplicarán el estrodo en el culo y en el pene hasta que muera ¿de qué código que estás hablando? ¿qué configuración moral ni qué polas de espinaje? estamos hablando de que venga un señor combata y te diga hace esto y te diga pero si no le descarga a una persona haga un texto y obedece o no obedece todos los participantes de ese experimento sufren disonancia cognitiva ¿qué pasa? que algunos la resuelven diciendo ya no participo más y salvan la disonancia así y otros dicen el señor de la base me obligo y la resuelven así y eso es todo lo que hay la moral la moral juega a la hora de determinar si vas a llegar hasta el final del experimento o no por supuesto pero no se cuantifica esa es la contaminación a la que me refiero evidentemente el caso final de llegar a matar a una persona puede ser una mortalidad pero lo que quiero decir es que puede haber personas que desde el primer momento digan por mi esquema moral me niego a torturar a una persona porque no recuerdo la secuencia de colores eso es lo que voy claro y ahí está ese término de personas que no lo hicieron claro pero por eso te digo que ese experimento yo creo que puede estar contaminado por la moral previa de esa persona no porque para eso está precisamente el contemplar cuántas personas lo hacen evidentemente luego tú puedes interpretar los datos y decir pues de las personas que no llegaron a medir a descargar letales podemos suponer que tantas lo hicieron porque es un moral pero eso habría que ver cómo lo deliguamos yo es que no veo la contaminación lo importa el experimento solo tiene una meta medir una meta que es medir el grado de audiencia de la autoridad y lo hace de hecho el experimento se podría argumentar que lo que intenta medir es cómo de obediente a la autoridad somos incluso si eso viene a nuestro principio moral porque de verdad yo no me puedo creer que haya una persona normal cuyo código moral incluya que es lícito darle a descargarle por no fallar una prueba de memoria por eso es una condición tan artificial precisamente para extirpar el comportamiento moral ya te digo yo que si fueran los participantes estuvieran dando la descarga a pedófilos posiblemente el resultado habría sido otro pero por eso se cogió una prueba inocua el castigo tenía que ser desproporcionado para que pudiéramos ver si la autoridad nos obliga a hacer cosas desproporcionadas como ser guardia en Auschwitz por ejemplo ya te digo no sé si contestas tu pregunta pero es que yo no veo la contaminación por ningún sitio porque son es parte del experimento no veo como una la contaminación cuando es una de las cosas que quieres medir no estoy seguro quizás es que no te he entendido bien puede ser ¿más preguntitas? sí la última una cosa sobre lo que estaba comentando este chico creo que a lo mejor se refería a que a lo mejor puede haber un porcentaje de la población que sea más psicópata que tenga una tendencia más al sadismo profesión claro, claro pero creo que es lo que se está queriendo es que a lo mejor habría que ajustar los datos y decir bueno si hay un cierto porcentaje de población psicópatas a un psicópata que se ha tocado en el experimento que le digas lo que le digas le da todo igual no porque el psicópata por muy psicópata que sea y por mucho que se esté tocando por debajo de la mesa pensando en el dolor que hay en el equipo solo puede infringir el dolor si se da la condición de que el sujeto supuesto o sujeto experimenta falle la puta pregunta entonces a mí me da igual si está sentado Dexter ahí tocándose pensando en el calambrado que te va a pegar que si tú dices la respuesta correcta Dexter se jode y Dexter no puede saltar y nadie saltó en el experimento y dice no, bueno, usted acepta pero te le ha dado el calambrado es que la psicopatía o el sadismo es irrelevante todo el mundo obedeció las instrucciones del examinador hasta el final o hasta que decidieron abandonar el experimento nadie pegó una descarga que no fuese merecida nadie hizo nada por su cuenta nadie se le vio tocándose por debajo de la mesa entonces el código moral lo que pretendía demostrar en el experimento de Milgram es que ante una figura de autoridad quizás nuestros códigos morales no sean tan fuertes como parecen luego las replicaciones le han dado la razón y por supuesto hay espacio para la variedad y para el debate y a lo mejor resulta que nos lo tenemos que relantear no lo sé como te digo estaría muy interesante leer esa obra y quizás tenga que cambiar mi opinión pero las conclusiones de Milgram parecen coincidir con un montón de fenómenos naturales que se han observado como el que gente normal se aliste en la SS y se llega a cazar judíos por ejemplo o que gente normal se meta en una guerra civil y mate a vecinos suyos a sangre fría vale porque aquí vamos a recordar una cosa la guerra civil que se libró se libró entre personas normales que muchas veces mataban a sus vecinos no vinieron mercenarios de fuera y empezaron a apelarse gente éramos nosotros eso se hacía porque venía una figura de autoridad y decía tú haces bueno coño mi abuelo luchó en el bando de los rojos y mi abuelo era franquista y luchó en el bando de los rojos porque le trincaron de la oreja lo reclutaron y lo lo hicieron luchar en ese bando y mi abuelo era franquista y su ideología no pudo nada ni él se preocupó de que pudiera contra la autoridad se le quitaba echar la cabeza e intentar pasar desapercibido y sobrevivir al tema y el experimento de migra lo dice aunque seas una persona con convicciones morales hay una posibilidad recordemos un tercio de personas dijeron que no un tercio pero hay una posibilidad elevada de que incluso si tus convicciones morales están en contra hagas cosas malas porque una figura de autoridad te lo ordena y eso es todo lo que dice el experimento el experimento no dice nada más luego vamos a discutir si eran dos tercios un 54% un 71% o un 80 y medio eso ya se puede discutir la conclusión global y creo que la evidencia la sostiene es esa y a mi desde el punto de vista de la disonancia cognitiva sobre todo me interesa ver los mecanismos que usaba la gente que llegaba hasta el final para justificar lo que hacían porque el que abandona el experimento a medias no tiene que justificar nada le ha quedado como un señor yo llego en el quinto nivel de 10 y me levanto y llega el experimentador me metas un texto con el culo y quedo como un pachá no tengo ningún tipo de disonancia cognitiva vamos tengo la cabeza altísima ¿por qué? porque soy una buena persona me he comportado como una buena persona huy soy una buena persona he matado a un tío soy un cabrón disonancia cognitiva ¿qué hago? ahí es donde está la higa bueno pues espera, espera eso era el comentario para la pregunta la pregunta ¿esto no era la pregunta? era como el muchacho como el muchacho había comentado eso era simplemente no sé, para pero bueno ahora la pregunta ¿qué podría ser? ah bueno, por cierto otro comentario súper rápido ¿qué podría ser? es súper rápido sobre cuando estabais hablando sobre el amor por la ciencia y todo eso que dices bueno a lo mejor es que esta gente tengo entendido que se ha repetido muchas veces el experimento una de las veces fue un concurso televisivo creo que en Francia en lo que ganaban era dinero bueno, era ni ciencia ni nada era que se jugaban pasta y también pues los resultados fueron de cuando te jugabas mucho dinero a pegar el calabrazo y ya está o sea que no solamente con la buena la ciencia me suena que la ciencia del concurso te ha dicho ¿qué hará la previsión? ahora ahora viene la pregunta esto debe ser lo previvinado el más largo de mi vida ya está ya está mi pregunta es hoy en día en la sociedad de la información sobre todo con internet ¿qué favorece más? o sea porque claro parece sorprendente es decir estamos en la sociedad de la información y todavía hay sectas todavía hay tenemos la vez en la historia que más información tenemos a nuestro poder y sin embargo siempre eligerando todo el tipo de creencias todo el tipo de marufadas la sociedad de la información favorece las creencias ayuda realmente a ser más racionales o es totalmente neutral es solamente un altavoz y ya está esto que voy a decir ahora es exclusivamente mi opinión porque no estoy al tanto ni creo que exista una investigación que pueda contestar a esa pregunta de ninguna forma mi opinión es que la sociedad de la información es completa absolutamente neutra internet una cosa fantástica que tiene es que por ahora al menos es libre y gratuita entre comillas o muy barata en el sentido que es muy fácil tener un lugar donde comunicar tus ideas y eso quiere decir que todo el mundo las puede comunicar y es muy bueno que todo el mundo las pueda comunicar pero lo malo es que también las comunica a la gente que no te gusta con lo cual claro que hay sectas por supuesto porque hay miles de personas posicionando su mensaje y esas personas encontrarán oídos receptivos de hecho ahora tienen más posibilidades de llegar a más gente porque muchas personas que antes no podrían haber oído de ellos ahora pueden oír de ellos pero también es bueno para nosotros porque podemos divulgar un nivel que no podíamos antes mira en la otra conferencia hablando del seco de confirmación hablaba yo hablaba de psicoanálisis no sé si lo recordáis psicoanálisis es esta pseudoterapia basada en los postulados de Freud y sus discípulos que durante más de un siglo pues se ha confundido de hecho con la psicología y mucha gente piensa que psicoanálisis es psicología y una de las razones que yo daba para que el psicoanálisis triunfara es que el psicoanálisis es literario queremos que sea verdad porque suena convincente suena guay entonces claro que la sociedad de información puede facilitar que haya secta si yo soy un tío que tiene un discurso mínimamente gracioso la gente se aferrará al discurso porque quiere creer que es verdad y su seco de confirmación dirá aunque la ciencia diga esto yo voy a soltarme esta evidencia y me voy a aferrar a la evidencia circunstanciala anecdótica la que sea que él proporciona porque yo quiero creer que la tierra está hueca hace poco dos científicos no sé de qué universidad española han dicho que es el sol que gira en torno a la tierra bueno pues estoy seguro de que estos trillones de estudios científicos habrán recibido muchísimos agorios de gente que quiere creer eso pero también habrá un montón de gente riéndose de ello es neutro es neutro es una herramienta no tiene bien ni mal ni regular yo creo que siempre es mejor que haya más información circulando otra cosa es que también le da el derecho a la gente que no te cae bien de contar su historia pero bueno eso es la contrapartida inevitable de tener una cosa tan fantástica como es internet bueno ¿era ya la última pregunta? ¿sí? ¿ya? vale pues nada de nuevo daros mil gracias ha sido un placer estar con vosotros confío que que sea un resultado interesante y ameno y también confío y deseo que nos volvamos a ver en alguna otra nada más de nuevo muchísimas gracias aplausos